Música Que tengan un bonito día y disfruten su viaje Gracias A ver Erika, levantas el gorro, el sombrero No, quítatelo ¿Y eso qué significa? Alexis, ¿me puedes ir para atrás? Sí Ok amigos, muy buenos días a todos Buen día Mi nombre es Alexis, soy su guía el día de hoy, Manuel nuestro capitán Bienvenidos señores Gracias Ahorita vamos a hacer un viaje a lo que es el Archipiélago Espíritu Santo Una de las islas de California más protegidas y más conservadas Lo que tenemos aquí en México y también en el Inglaterra Una playa muy brinda, colores muy diversos Se pueden hacer muchas actividades igual de ella ¿Qué les han platicado? ¿Qué van a ver? ¿Qué les dijeron que iban a hacer? ¿Qué actividades? Yo les pregunto porque los vendedores a veces bajan cielo y tierra con tal de vender Entonces a veces hay problemas Entonces les pregunto ¿Qué les han platicado que van a ver? ¿Qué les dijeron que iban a visitar? Que nos va a remolcar una ballena Lobos marinos Una ballena Ajá Helada 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 Que vas a levantar y ponernos en nuestras manos un pez globo Ok ¿Y qué te vas a bajar con mi cámara a grabarme los pescaditos? Órale pues Dos ¿Qué más? La máscara ¿Qué más Valeria? ¿Qué más les dijeron? Ah ¿Piedra Partida se llama? ¿Cómo? La partida, pero nada más la piedra Los niños los van a poder hasta tocar y subirse en ellos El lobo marino ahorita está en su temporada de reproducción Es un animal que hace más o menos en su temporada de reproducción La comunidad de lobos más grande que tenemos aquí, que está fuera de la isla Es la comunidad que ahorita tenemos cerrada Porque es la mayor zona de reproducción Hay otras zonas que se lo hacen rapidito Es decir, entonces, donde la mayoría son juveniles En el cual sí podemos nadar, pero sólo podemos visitar una hoguera Entonces, deben estar juntos Si quieren interactuar con lobos o no interactuar con lobos Sí Interacuar Entonces, vamos a llegar hasta la redito acá Vamos a reconocer la famosa máscara del Espíritu Santo Vamos a torquilear en un arrecife muy bonito Donde todos pueden bajar hasta los que no saben nadar Y vamos a pasar a la playa Yo no sé la playa, hay unos edificios de alto Si queda tiempo, podemos hacer una pasada por balandra Sí Pero que no dura tiempo Entonces, todo está listo Entonces, todo está listo Cerveza, botana, todo Nooo Nooo Pueden comprar cerveza, tal vez Aquí es el boxo, eh Ya cuando van a jugar, donde no venden nada Y ahí la dejamos, no es el bolivio Y ahorita hay alfines para acá Se mueren o se van alfines Y o se van, podemos observar desde una orca hasta un alfín Sí, no es temporada de ballenas, pero hace un otro día vimos ballenas de violetas. Esa es la suerte del Mar de Cortés, el usuario del mundo. Cualquier tipo de violeta. Sí, puede verlo. Sí, puede verlo.